Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners En esta ocasión continuamos con la aventura de la cripta Buscando la reliquia familiar Terminamos de salir de las catacumbas en el último vídeo Y bueno, nuestra ladrona quina, mediana Encontró una sala del tesoro Y encontramos algunas chucherías interesantes Y registramos los cofres y tal A continuación lo que vamos a hacer es continuar el turno La primera en la actual fue Kina Y realmente vamos a pasar el turno porque quiero registrar esta habitación Y quiero registrar esta habitación A ver si encontráramos algún, algunos, ah no, en esta habitación ya estaba registrada Pero esta hay que registrarla a ver si hay alguna otra cosilla Así que vamos a tirar por amenaza No, lo primero vamos a tirar el monstruo errante si saca un 5 o un 6 La tirada porque el monstruo errante está aquí Y hay unas cuñas que hasta que no saca un 5 o un 6 está ahí parado Muy bien, un 1, pues nada Correctísimo Para algo tenemos las cuñas Ahí está, dale que te pego Vamos a tirar por amenaza lo primero Vale, un 4 Nada Y ahora la ladrona ayudada por nuestro amigo Kurdan de Galvarian Va a registrar la habitación Así que va a 90 En percepción tiene 71 Más 10 de la linterna que lleva en la cabeza 81 más 10 de Kurdan, 91 Pues un 85 Encontramos algo Algo encontramos Vamos a tirar No puede salir un lanzado del tesoro Bueno, ni tan mal Un 22 Un 22 está bien Vamos a ver que era un 22 Porque yo no me acuerdo de memoria Vamos a mirar en la tablita Aquí tenemos la tablita 20 10 de 25 Un tesoro superior Bueno, vamos a robar del mazo de tesores superiores Un par de gatitas Vamos a ver Ah, no Perdón Esto no lo había barajado Porque la última vez encontré la hume Lo que de Y cogí las cartas tal cual Y las solté arriba Así que voy a barajar el macito Antes de Antes de robar Ahora sí Mazo barajado Y robamos Un cinturón de alquimista Y un martillo Me quedo El cinturón de alquimista Para venderlo Que son 300 piezas de oro Y tan mal Y A punto Y bueno, no está mal El cinturón de alquimista Que había por ahí tirado Durabilidad Por cierto Que no la he tirado Un 2 de 4 Un 2 Vale Pues un cinturón de alquimista Con 2 de durabilidad Me lo voy a apuntar Muy bien Pues Han actuado Kina y Kurdan Y ahora Faina Y Nuestro amigo Boromir No, Bromir Bromir Pues van a avanzar 1 2 3 4 1 Y 2 Si, porque ya hay que irse de aquí Y 1 2 3 4 1 Y 2 Aquí está Vale Muy bien Pues Tiro por el Monstruo errante Vamos a ver Un dado de 6 Aquí Un 1 Pues un 1 Pues nada El Monstruo errante Está intentando Tirar la puerta Que se cae solo Abrirme Quiero matar a los héroes Y tiramos por Por amenaza Porque yo siempre voy a un taz Vale Un 3 No hay amenaza Bueno Pues Vamos a mover La ladrona Kina 1 2 3 4 1 Y 2 1 2 3 4 1 Y 2 1 2 3 4 1 Y 2 1 2 3 4 1 Y 2 Estamos yendo A todo trapo El 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 Monstruo errante Un 4 Casi Casi La rompe Casi La rompe Pero No puede Está ahí dándole Hostias a la puerta Mira está casi Estoy ahí casi caía Pero no La puerta aguanta Las cuñas son poderosas Tiramos por Amenaza Un 5 Nada Nuevo turno La ladrona La ladrona Va ahí en primera 1 2 3 4 1 Unido A ver Si Aquí se queda Y el Bárbaro 1 2 3 Y se queda aquí con la ladrona Porque le tapone Y no puede pasar a través de la ladrona Porque hay un pedazo de boquete ahí Que no nos queremos caer 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 Y 2 Hay un monstruo errante ahí Cerquita Podríamos tener un encuentro No estaría mal Vamos a tirar Por el monstruo Abrirá la puerta Tocará ahora Se me va un poco la pinza Porque No estoy seguro de si hemos visto a gente primero y después Supongo que si Vale Creo que lo he hecho Vamos a tirar Pues nada Un 2 Sigue ahí Hasta que no saque un 5 Un 6 Las cuñas aguantan Tiro por amenaza Un 6 Nada Vamos a mover primero a la ladrona 1 2 3 4 5 6 Y el bárbaro 1 2 3 4 5 6 6 es porque muevo 4 Después muevo 2 Y ahora el bárbaro El enano Pues se va a poner Aquí 1 2 Voy a quitar esta puerta Para que se vea mejor Pero aquí hay una puerta 1 2 3 Muy bien Se va a colocar ahí Por si acaso el monstruo errante Activa ahí Está el enano Pero vamos Esta puerta Debería estar aquí La voy a poner aquí En de mientras La maga Bueno, ahora vemos Va a ir el bárbaro primero Quita que voy 1 2 3 4 1 Y 2 El bárbaro avanza 1 2 3 4 1 Y 2 Muy bien Abre el monstruo ante la puerta Vamos a ver enseguida Pues no Pues a un 2 Está ahí pegando Pa 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 Está la cosa Tiramos por amenaza Esto no está haciendo rápido Un 6 Bien No me parece mal Bueno La ladrona En verdad estoy planteándome abrir la puerta Y ve con que me peleo Pero Pa 1 2 3 4 1 Y 2 Yo creo que voy a mirar Estas 3 cartas de aquí Lo primero A ver que es lo que nos hemos dejado Que yo creo que es importante Como aquí ya no vamos a volver Por cierto Esto lo voy a quitar Vale He despejado un poquito Esto He cambiado el pasillo de orientación Por comodidad No va a afectar A A nada Y da igual que esté aquí Que esté aquí Bueno Hemos movido lo primero A la ladrona Que se ha acercado Aquí A esta zona De aquí Vamos a mover Al Bárbaro A kurdan 1 2 3 4 1 Y 2 Está aquí Junto con el enano Y La maga Se va a quedar un poquito más para atrás 1 Muy bien Aquí ya sabemos lo que hay Lo que es La puerta no hemos tirado Para ver si está abierta O cerrada Y antes de nada Tiro al monstruo errante 5 6 5 6 1 1 Pues nada Pegando puertas Tío Ahí hay algo Bien Nuevo turno Tiro por amenaza Un 5 Vale Correcto No hay amenaza No sube la amenaza Vamos a comprobar si la puerta esta está abierta a cerrar Y si tiene trampa Vale Pues tiene un 3 Con lo cual no está abierta O sea perdón No tiene trampa Y está abierta Gasto un punto de acción Abro la puerta Y subo no la amenaza 17 Vale Estupendo Y esta puerta La tenemos abierta Vale Ahí está Y esto era Un cruce Tenía alguna regla esta carta Vamos a buscarla Un pasillo Dice Sin reglas especiales Divide las cartas en 3 montones Vale Correcto Muy bien Pues sin reglas especiales Pues vamos Con una acción Hemos abierto la puerta Uno Dos Vamos a mirar primero aquí abajo A ver que hay Estaríamos aquí Uno Dos Tres Cuatro Nos falta una casillita para llegar Y mirad Muy bien La maga también se va a venir para acá Uno Dos Tres Cuatro Uno y dos Aquí en medio Ya bueno También podemos buscar en este En esta cruceta El enano Y el bárbaro Yo creo que se van a quedar ahí de momento Porque no sé lo que puede pasar Vamos a tirar el dado de 6 Del monstruo errante Cuatro Nada Dando golpe Pues muy bien Nuevo turno Tiramos por amenaza Un dos No hay amenaza Vale Vamos a acercarnos Con nuestra amiga Kina Y para usar el espejo Necesito dos acciones Con lo cual Tengo que estar otro turno ahí Paradito Monstruo errante Posibilidades En ascenso De que salga un 5 con 6 A ver Un dos Joder Con las cuñas de la muerte Están aguantando ahí Vamos Madre mía Tiro por amenaza Un uno Nada No hay amenaza Vale Utilizo las dos acciones Para usar el espejo Y ver que habitación Nos va a venir aquí Guarida de ladrones Vale Correcto Antes de nada Voy a ver si hay encuentro En la guarida de ladrones Un 93 No No hay encuentro Y vamos de un 10 más Y vamos al 60% Vale De encuentro Hace el 1,93 Pues nada No hay encuentro Parece que antes Esto era una cámara funeraria Pero los ataúdes Han sido reemplazados Por sacos de dormir En el centro Están los restos de un hombre Y por su aspecto Se ganaba la vida Robando a los demás Parece llevar bastante tiempo muerto Además Eh Perdón Apoyado en una esquina Hay un pequeño cofre Hostia, ¿un cofre? Hay que entrar aquí A ver lo que hay El cofre Es indiscutible Los dos sacos de dormir El cofre Pueden ser registrados El ladrón muerto Aventurero muerto Puede ser tres Y además lleva cinco ganzúas Aquí hay que entrar Amigos Aquí hay que entrar Ya sabemos lo que hay Muy bien Pues Nuevo turno Vamos a ver El monstruo errante ¿Saldrá ya? ¿Saldrá un fin con seis? Veremos ahora la tirada Un tres No, no sale El monstruo errante No quiere salir Está ahí La puerta es muy dura Es una puerta De roble buena Tiramos la amenaza En cuanto te abra esta puerta Va a salir otro monstruo errante Fantástico Aga fe conga De monstruos errantes Joder Un diez Venga Por fin tenemos Una tirada de amenaza Joder Se va a hacer Un sándwich aquí Curiosón Curiosón Pues ya está Vamos a ver lo que hay Vale Un dieciocho Vale Pues un dieciocho Ya sabemos lo que hay Subidita al nivel de amenaza Pues nada Sale un monstruo errante Ha salido un monstruo errante Baja en cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y colocamos otras fichas de monstruo errante Porque quieren hacer conga Voy a buscar las fichitas Tremendo documento señores Ahí con la puerta Ahora son dos tiradas Entre los dos supongo que la tiran Muy bien Aquí está A ver Madre mía Y bueno Voy a preparar La guarida de ladrones Esta También Que tiene dos puertas Pero no tiene Es una guarida Que había ahí Vale Pues ni tan mal Vamos a A ver si La puerta está abierta Cerrada Si tiene trampas Vale La puerta Está abierta Con un dos Y no tiene trampas Ahí está Con lo cual Gastó una acción En abrir la puerta De acuerdo Esto ya lo vamos a poner aquí Total Ya No vamos a ir para allá Gastó una acción En abrir la puerta Con lo cual Sube otro punto La amenaza Verás La dimostro Erante Que va a haber Eh Y Vamos a entrar Aquí Uno Dos Tres Cuatro Vamos a dirección Al cofre Eh La primera vez Que tiremos aquí Tiraremos Con el dado amenaza Y si sale De uno A tres Cogeremos una carta De la grande Uno Dos Tres No Nos vamos a quedar Aquí justo Porque desde aquí Tengo visión Hacia aquí Y hacia aquí A lo que pueda pasar Por cierto Aquí no hemos buscado Bueno Ya buscaremos luego Eh Nuevo turno Los monstruos errantes Primero se mueve Este que entra ya En la habitación Uno Dos Tres Cuatro Todavía no va a hacer La tirada Y lo segundo El que estáis rompiendo La puerta Pues va a ver Que es lo que rompe Que es lo que no Un cuatro Nada No rompe la puerta Muy bien Ahí está Dale duro Dale duro Tiramos por amenaza Un siete Nada No sube la amenaza Afortunadamente Menos mal Porque si no Esto sería un festival Nuestra Mediana Se acerca aquí Y Recordamos que podemos Registrar Eh Los dos sacos de dormir Y el cofre Y el ladrón Muerto También puede ser registrado Pues desde aquí Podemos registrar Un saco de dormir Un cofre Y un ladrón Vale Lo primero que vamos a registrar Es el saco de dormir Que bueno Que vamos a coger La tablita Y vamos Vamos a tirar A ver Un segundo Saco de dormir Saco de dormir Aquí está Vamos a tirar Un 6 Estupendo Saco de dormir Un 6 Nada Pues no hay nada Podría haber tocado Un dado de 100 monedas Está la cosa tibia Muy bien Pues Nos hemos movido Hemos registrado La maga La maga No va a hacer nada Esta gente No va a hacer nada Este monstruo Se mueve Y queda aquí Las cuñas Están aguantando Dos errantes Ya Ojo Vamos a ver Otros cuatro Nada Cuñas aguantando Bien Cuñas buenas Y tenemos El submuro B Que son estos dos animales Ahí Esperando a que se abran Para hacer dique de contención Vale Tiramos por amenaza Cuatro Nada Vamos a ver El cofre Aligera Que aquí hay muchos monstruos Ya voy Vamos a tirar Si está abierto O cerrado Y si tiene trampa Aquí no hay truco Ni cartón Señores Aquí lo que nos indican Es que está abierto Y que no tiene trampa Fabuloso Subimos el nivel de amenaza Abrimos el cofre Y vamos a tirar En la tabla Del cofre Claro Hay que saquearlo Va a salir otro trampa Lo estoy viendo Lo estoy viendo Me parto Ahí voy Cofre Voy a tirar un dado Ahí vamos Pobre el bárbaro Que me parto Bueno Bueno ha salido Un uno En la tirada A ver que es el uno Tesoro maravilloso Hombre Hombre Teníamos un pedazo De tesoro maravilloso Ahí Ve como había que entrar Si es que había que entrar Si es que no se podía Vamos a coger El mazo Voy a hacer un cortecito Aquí Y aquí Por si acaso No he barajado Lo que fuera Y vamos a robar Dos cartas Una Armadura de Maya de Mitril No está mal No está mal Y arma de Mitril Armadura de Maya O arma de Mitril Espada larga Martillo de Guerra Martillo de Guerra Lucero de Arba No prefiero Una armadura de Maya de Mitril Si Venga Vamos a tirar Un dado de 6 Un 6 Un 6 Son unos pantalones Vamos a ver Pantalones Armadura de Maya de Mitril Una maravillosa Una maravillosa Maravillosa pieza De armadura de Maya Que brilla como plata pulida Que bonita Defensa 5 Peso 4 400 Hombre Me ha tocado lo más barato Podría haberme tocado 6 a mangas Que vale una pasta Pero bueno Me conformo Y Un dado 3 Menos 1 De durabilidad Vamos a ver 1 2 1 3 4 2 5 6 3 Vamos a ver 1 1 Menos 1 Está perfectísima Los pantalones De Maya de Mitril Pues Los voy a apuntar Aquí están ajustados Apuntaditos Luego ya Reordenaré Y haré la mochila Y lo que sea Y bueno Vamos a limpiar un poquito esto Y vamos a continuar Vale He gastado Una acción Para registrar El cofre Porque estaba abierto Y no tenía Trampa Y me quedaría una acción Que voy a Registrar El aventurero muerto Y nuestro aventurero muerto Aparte de que tiene 5 ganzúas Que me las voy a apuntar Ahora Vamos a hacerle La tirada La tirada De 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 esto De esto A ver Que es lo que lleva Nuestro aventurero muerto Vale Pues Ha salido Un maravilloso 3 Un tesoro superior Fantástico Es que el ladro Es muy bueno A ver El aventurero muerto Sí Desoro superior Correcto Vamos a ver Robo dos cartas Un cinturón Otra vez Vale Estoy igual que antes No he vuelto a barajar Así que lo que voy a hacer Es hacer un corte Fuera Un martillo Y una gran arma de plata Pues ya está No hay más que hablar Una gran arma de plata Que seguramente será más cara Vamos a tirar Que hay gran arma de plata Un dadito de 4 Un 3 Un mallal Un mallal de plata Con durabilidad Un D3-1 Este vendilla Un D3-1 Significa que Tiene 1 de durabilidad 1, 2, 1 3, 4, 2 5, 6, 3 Ha salido un 2 2-1 1 Vale Pues me lo voy a apuntar Y continuamos Bueno Muy bien Ni tan mal Ni tan mal Pobre aventurero Aquí lleva unos arcos Y el pobrecillo Vale a pena El hombre Nos falta por registrar Este saco dormir Bien Vamos a tirar Dos dados de 6 Por los dos monstruos errantes Aquí están los dados Ya por pura Lógica No Un 1-1 y un 4 Esto está a punto Si no sale ahora Salgo a la próxima O la siguiente Pero vamos Tiro por la amenaza Un 8 Sube la amenaza Bueno Tenemos que hacer Una tirada de amenaza Se viene Se viene Un 19 19 Eso significa Que Subirá la amenaza Un puntito más Y podrá salir Un siguiente monstruo Vale Venga Vale una conga De rantes aquí Madre señor 19 Bueno Pues no está mal Que chungo Dios mío Y yo aquí registrando Diciendo el panel Uno Y registro este saco Venga ya Yo creo que de aquí No voy a salir Con tanto monstruo O si salgo va a ser Vamos Ahí vamos Ah no Porque estoy tirando Dos dados Tengo que tirar Un dado Para ver Que es lo que hay Tiene el saco Vamos a coger Un dado De 10 Vale Un 4 Un 4 Saco de dormir Que había Con un 4 Saco de dormir Saco de dormir Ah mira Un dado De 100 de monedas Pues mira No está mal Vamos a tirar Un 100 Queridos amigos 100 monedazas 100 monedazas Pues 100 monedazas Para la saca Ahí estaba El señor Bien podridito De dinero Vale Nos queda No Porque nos hemos movido Y hemos registrado Nos faltaría registrar Esta habitación Bueno Lo haremos ahora Van a tirar Los errantes Aguanta puerta Aguanta Un 4 Y un 3 La puerta Aguanta No me lo puedo creer Increíble Me descojono Tiramos la Tiramos la amenaza Ahí va Aguanta Aguanta Un 4 No sube la amenaza Eh Me voy a mover 1 2 3 4 Vale Eh Vamos a Yo quiero registrar Esta habitación Antes de nada Y esta también La quiero registrar Así que No hago nada más Monstros Venga Abrilla la puerta Que quiere un combate Saldrá Saldrá 2 4 Se va aproximando Se va aproximando La puerta Aguanta Estas puertas Son las que voy a encargar Y las cuñas también Tiro por amenaza Estas Están ahí Que viene Que viene Que viene Que viene Vale Un 2 No sube la amenaza Ah Aquí tiramos Creo No estoy seguro Luego cuando repase el vídeo Miraré La tirada La primera tirada La amenaza Que hice aquí Porque No Claro No me acuerdo Y no sé Si salió De 1 a 3 Y tendría Que haber cogido Una carta De las grandes De eventos Vale Pues un pequeño fallo Luego revisaré A lo mejor hice la tirada Y no tenía que coger La carta O si Luego miramos Luego reviso En el vídeo Cuando lo suba Bueno Pues la maga Bueno La ladrona Va a buscar Con su 81 De percepción Por si aquí hubiera Un tesoro O un algo Lleva 71 De percepción Más 10 De la linterna A la cabeza Vamos Un 17 Encuentra algo Vamos a tirar La tabla A ver Que lo encuentre Un 22 Un 22 Es Un segundo Que coja Esto es Un tesoro superior A ver Si es un tesoro superior Vale Pues hoy encontramos Un par de gatitas Tesoro superior Voy a coger esto Creo que lo he balajado antes Pero le vamos a un cortecito Esta venga Mira Una Cerveza enana Y una Y una de aquí Reliquia religiosa Pues bueno Nos llevamos la reliquia La reliquia religiosa Va a ser Un dado de 6 Ya tengo una de M3 Y una de Charus Más una energía para plegaria Bueno La venderemos Vale Voy a apuntar Vale Me he apuntado ya la reliquia Ya está esto completamente registrado No vamos a volver aquí jamás Bueno No lo sé Quién sabe A dónde irá este combate No me voy a mover más Aquí Vamos a tirar 3 y 4 Nada La puerta aguanta Maravillosa Las cuñas Increíble Que no haya salido Un 5 Un 6 Tiro para amenaza Vamos a tirar Va a salir otro rante Un 5 Pues nada Vamos a mover A la ladrona 1 2 3 4 No 1 2 3 4 1 2 Vamos a ver Que hay arriba En esa puerta Con la acción Que me queda No Quiero usar el espejo Así que Creo que La ballesta de mano No la llevo recargada La recargo Por si acaso Si me queda una acción Libre Voy a recargar la ballesta de mano Por lo que sea Y ya está Muy bien Los dos lados Magic Is magic Errantes El doble El doble Aguanta Me tengo que reír Claro Es que no me queda otra Las cuyas de la muerte Tiro Por un Vale Un 6 Nada No sube la No sube la amenaza Nuevo turno Vamos a utilizar el espejo A ver el espejo Que es lo que nos Nos enseña Miramos aquí Metemos el espejito Debajo a la puerta Y tenemos La habitación Objetivo Al fin Tenemos la habitación Objetivo Señores Tras muchas Y arduas búsquedas Tenemos la habitación Objetivo Puesto que tenemos La habitación Objetivo Y ahora ya la prepararé Y ve como va el tema Lo que vamos a hacer Con el ladrón Perdón Con el bárbaro 1 2 Y con el enano 1 2 Y vamos a cerrar la puerta Y luego le vamos a meter Unas cuñitas Y chachis Porque ya que estamos Con las cuñas Las vamos a aprovechar Plic Y plic Muy bien El turno que viene Le meteremos Las cuñas Muy bien Y la La magra La vamos a echar Un pasillo Más para atrás Vamos a tirar Por el Por los errantes Esos errantes Poderosísimos Un 6 ¡Hombre! ¡Hombre! Ya era hora Ya era hora De que eso se moviera Leche Leche llevaba ahí No sé cuántas tiradas Vale Rompen la puerta Bien Ya la siguiente Pasará esta puerta Que también le voy a poner las cuñas Ya que estamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Qué grande! Y bueno Yo creo que es el momento De parar Y empezar En el siguiente vídeo A ver cómo se va Desarrollando La partida Ha sido muy divertida esta Porque me he atado Reír con los monstruos errantes Va a salir En breve Otro monstruo errantes Porque eso está a punto De salir otro errantes Esto va a ser durísimo Nos vemos En el próximo vídeo Chicos ¿Sabes cómo aguanto yo esto?